Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ver el rostro del orfebre La lectura bíblica está en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 y versículo 18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Hay una historia muy interesante Que habla de una persona llamada Amy Dice que Amy en cierta ocasión llegó a un grupo de niños Para que fuera allá y fueran a ver el trabajo que hacía un orfebre El orfebre es la persona que trabaja con metales ahí Y hace muchas artesanías Pero en este caso fueron y dice que él estaba trabajando con mucho carbón Mucho fuego allí, temperatura alta Y en un recipiente Él tenía algunos elementos Por ejemplo en ese recipiente Él había puesto sal Tamarindo Polvo de ladrillo Pero también había puesto oro Y los niños quedaron viendo Que esa mezcla provocaba que empezaba a salir de un lado para otro Cualquier clase de elemento y escoria En fin Pero el oro empezaba a descubrirse y empezaba a brillar Ahora, venía este personaje y quitaba lo que ya no servía Y volvía a poner el oro otra vez Solo que le aumentaba la temperatura Y le preguntaron ¿Por qué a lo que está quedando tan bonito Le pone más temperatura? Y él dijo Porque es oro Y le preguntaron ¿Y hasta cuándo usted va a dejar de ponerle más temperatura a ese oro? A lo que él respondió Hasta que yo vea mi rostro allí en el oro Qué interesante ilustración ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también dice Que nosotros somos probados en fuego como lo es el oro Así que no te preocupes Si en algún momento el Señor nos pone un poquito más de temperatura Y salimos de esta y un poquito más de fuego de la prueba Y salimos de esta y un poquito más Alguien preguntará ¿Y por qué le está poniendo más fuego a este cristiano? A este hijo de Dios ¿Por qué le vienen muchas pruebas? La respuesta puede ser Ah, porque este sí es oro legítimo Y lo estoy probando allí Y alguien le podrá preguntar ¿Y hasta cuándo va a dejar de ser probado este hijo de Dios? Este cristiano, este discípulo, este siervo del Señor El Señor va a contestar Hasta que mi rostro se vea reflejado en Él Tú y yo vamos de victoria en victoria De triunfo en triunfo Vamos avanzando Y las pruebas lo que deben hacer nada más Es pulirnos Para que reflejemos realmente el rostro de Jesús El carácter de Jesús en nuestra vida Por eso es que cada vez más el calor aumenta ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, dos cosas por lo menos Número uno Las pruebas que tú y yo pasamos No son para alejarnos de Dios Son para llevarnos a un crecimiento semejante a Cristo Jesús Y número dos Los verdaderos cristianos Son pasados por el fuego de la prueba Así que si pasamos por la prueba Es que somos oro Los demás elementos luego son desechados Pero el oro continúa siendo probado Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y que podamos seguir firmes Y adelante en la fe que hemos conocido Y a quien hemos conocido A Cristo Jesús Soy Ebro Obrero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Hoy es un niño que license Low actors Loocal Hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el video.